Hola Ese me culo un chai de cariño, no hay ningún problema O pendejón, también está bien Y gilipollas Gilipollas, también, también ¿Tienes a Cristina Ghost o a la que tenías antes? Sí, pero tú deseas que ignore el curo que ves Sí, es que... Cristian, soy un abueonazo Aquí representándola El viewer chat de uno de ustedes, abueón Qué bonito Suerte, silver Suerte, suerte, besito ¿Y tú qué, güey? ¿Qué? ¿Madrazos o qué, cabrón? De una cabrón, de una puti Razón número 2 Soy bastante bueno en el Minecraft Razón número 3 Hago contenido bastante bueno No, 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 ese contenido No pasen el buen contenido, por favor Unita pregunta, ¿seria personalidad o físico? Eh, tetas Simplemente no caer La corto nomás y ya la puedo ocupar ¿Curo le das a Pinkie Pie? Sí, le da Está haciendo directo un Android Tom, mi buen niño, es aquí Yo compre a tu mejor ¡Ay, gordo! ¡Ay, gordo! ¡Muchas gracias, mamá! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Qué papá, vidrio! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡No! ¡Ah! 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 Razón número 4 He participado a otros eventos de Minecraft Tales como Colores de la Suerte O Mixcraft Games Y para ser honesto Se me ha dado bastante bien ¿Combien? 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 Y antes de pasar a la última razón, si no les convence mis razones, chequen las razones de estos creadores de contenido. Soy pedalzo, creo que mi tío Kuroshai debería estar en la aventura infinita, porque él siempre se preocupa por los creadores pequeños y nunca juzga a nadie. Gente mexicana, ¿no? Aparte, yo creo que es imposible pasársela mal cuando se está con él. ¿Te pagó para que dijeras eso? No mames, obviamente, güey. Yo recomiendo mucho a Kuroshai, gracias a él estuve en la final con Nimu, en el evento de colores de la suerte, por cierto, ¿eh? Y yo era gordito y gracias a él me puse mamado. Y aparte, me consiguió novia. Yo se los recomiendo ampliamente. La razón por la que Kuro debería entrar a la aventura infinita es porque Kuro es una persona de bien, amable, de buen corazón, bastante apuntadoso, es todo un ángel definitivamente. ¿Y por qué es furro también? Les voy a ser sincera, el canal de Kuroshai y su contenido son una verga. Y a todos nos encanta la verga. ¿Acaso necesitas más razones? Estas son cuatro razones para meter a colores de aventura infinita. Número uno, está bien pendejón. La llanta, es la esposa del llanto. No, el llanto. Número dos, habla de c write-sito, reproducción humana, que da a poto, a poto pene. Número tres, él es el mismísimo. Y número cuatro, por favor ya metas a la cura de mi, por favor ya denle contenido por favor. Y si eso no les convence, escuchen la opinión de alguno de mis fans, los curitos. Razones por la cual Kuroshai debe estar en la aventura infinita. Número uno, sí. Hola amigos, aquí Red Dead Redemption 2 Gamer para hablar de Kurochai Es demasiado gracioso y soy muy fan También me gustaría que me regalara el Red Dead de verdad porque yo Marte jugara esto, por favor amigos Bueno, después de esta mega papiadota que le estoy haciendo a este güey Que metan al Kurochai, es lo mejor loli de 500 años que he conocido Vale la pena, es muy gracioso, es todo, es todo güey Eso definitivamente fue muy conmovedor, pero bueno, no es momento de llorar Porque hemos llegado a la razón número 6, la única, la mismísima e inigualable Y es nada más ni nada menos que... Por favor aventura infinita, estoy desesperado, vengo chingue y chingue y chingue y chingue Casi que desde que existe su cuenta aventura, por favor, denme una oportunidad A ver, hay un jodido NPC que puede mandar al anexo, yo puedo ser un mejor NPC Aunque sería mejor siendo un concursante, la verdad Pero por favor aventura infinita, le chupo la pata a todos los desarrolladores y el staff si es necesario Incluso puedo invitar a Mado a una cena romántica Oye, espera Verga, mi cabello no se quiere acomodar No, 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 shh, shh, shh No digas nada, tu silencio dice más que mil palabras Kuro quería decirte algo importante ¿De qué se trata, Matt? Kuro, yo ¿Aceptarías mi invitación a aventura infinita? Ay, Dios, Matt, esto no puede ser, en serio Este es el día más feliz de mi vida No te lo puedo creer, en serio Finalmente podré estar en la serie que he llevado soñando durante tanto tiempo Podré conocer más gente Podré crear contenido Estoy muy feliz, en serio Gracias por la oportunidad, tu pobre Ah, espera Ah, espera Ah, esto es Ah, ay, no Ah, pero otro sueño nada más Ah, ja Buenas Es ese pene ¿Qué? Ocean Man Take me by the hand Lead me to the land That you understand Ocean Man The voyage to the corner of the globe Is a real trip Ocean Man The crust of a town Hanging by by the sand Soaking up the thirst of the land Ocean Man Can you see through the wonder of amazement At the open man Ocean Man The crust is elusive when it casts forth To the childlike man Ocean Man The sequence of a life-form raised in the sand Soaking up the thirst of the land Ocean Man The crust is unhinged when it casts over the valley Oh, yeah But what you've recuperated is The crust is alive